hola en el día de hoy tenemos otro vídeo así que vamos a comenzar de una vez y es acerca de la película de papillon 3 2 1 ahora y el verano todavía no se acaba así que si escuchas un ruido por ahí es porque tengo prendido el ac esta versión de la película de papillon es un reboot la primera película salió en el año de 1973 y fue esterilizada por steven mcqueen y también por dustin hoffman esta primera versión no la he visto así que en este vídeo no voy a comparar ambas y esta nueva versión del año 2018 fue esterilizada por charlie honam y también por rami malek y fue filmada en malta serbia y montenegro y esta película de papillon 2018 fue dirigida por el danés michael noor el screenplay fue por aaron gusikowski él también trabajó en la película de contraband y prisoners y esta película basada en hechos reales sigue la historia épica de un francés llamado henry papillon cherry su apodo era papillon que en español significa mariposa y la especialidad o talento de papillon es que él era un ladrón y él podía abrir cajas fuertes él trabajaba o más bien robaba abría cajas fuertes en el bajo mundo de parís en los años 30 hasta que un día papillon es culpado injustamente por un asesinato así que lo capturan y lo mandan a una colonia en un penal de la isla del diablo otra habilidad o característica de papillon es que él era un hombre con mucha determinación así que una vez encerrado en esa isla él se determina a escapar como parte de su plan de escape papillon hizo una alianza con otro convicto el cual era el personaje de rami malek básicamente papillon le ofrece protección en la isla o en la prisión a cambio de que el personaje de malek le provea los medios financieros para el escape no he seguido muy de cerca la carrera de charlie honam solamente he visto unos cuantos capítulos de la serie sons of anarchy y la película de arthur legend of the sword y en mi opinión creo que en esta película de papillon charlie honam nos da su mejor actuación la manera que esta película fue dirigida y las actuaciones de honam y malek me hicieron sentir que yo estaba realmente en esa en la película me hicieron sentir que yo estaba en la prisión con ellos sentí nervios sentí angustia en alguna de las escenas de la película hay una escena en donde castigan a papillon y lo mandan a una celda pequeña y solitaria ahí él tiene que guardar silencio y está por dos años completos además a la comida durante esos dos años es peor de la que le daban anteriormente y a pesar de todo eso la determinación de papillon hizo que no enloqueciera para mí esta película tiene muchos momentos memorables pero sólo te voy a compartir uno durante los dos años que papillon estuvo encerrado en esta celda solitaria las raciones de su comida empeoraron y él empezó a perder peso pero por un tiempo alguien le empezó a suministrar a una cubeta que tenía agua y adentro de la cubeta había la mitad de un coco la primera vez que él recibió la cubeta había un pequeño papel con una nota que decía algo así como de hoy en adelante busca el coco y tan pronto como papillon encuentra el coco dentro de la cubeta lo agarra y lo devora rápidamente y al pasar de los días el coco le sigue llegando y hay una escena en que cuando él agarra la cubeta nuevamente agarra el coco y rápidamente se sienta y cierra los ojos y le da una mordida empieza a comer empieza a comer el coco y pone una sonrisa en su en su rostro y me hizo sentir que realmente estaba saboreando la fruta en otras palabras don't take anything for granted este tipo de escena con estos pequeños detalles me hacen pensar que a charlie honam está mejorando su nivel como actor además te quiero decir que a mí también me gusta el coco hay no el coco me gustaría decir que hay un par de escenas que se parecen mucho a escenas de otras películas una de ellas es de la película silence y la otra de la película de unbroken las cuales salieron hace unos años atrás esta nueva película de papillon dura un poco más de dos horas sin embargo para mí no fue aburrida al contrario yo encontré esta película con un paso bueno que tenía un buen ritmo y el ritmo lo encontré constante a través de la toda la historia en general a esta película de papillon me gustó te la recomiendo si la puedes ver en el cine pues mucho mejor además en esta película hay algunas escenas de paisajes que para mí se vieron muy muy bonitos y es bueno verlas en la pantalla grande y como dije anteriormente al principio de este vídeo esta película de papillon fue firmada en malta serbia y montenegro y este vídeo ya se va a acabar pero antes de que se acabe por favor déjame saber en los comentarios si ya viste la película de papillon y que te pareció todos los likes ayudan al vídeo así que si te gustó el vídeo dame un like por favor y no olvides de compartir este vídeo en las redes sociales si te gusta mi canal por favor a suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos muy pronto en otro vídeo de otra película y hasta entonces entonces choca la mano